Bien, vamos a empezar la clase, chicos. Bien, buenos días con todos. El día de hoy vamos a tener una nueva clase de matemática correspondiente a esta semana. Ya prácticamente estamos cumpliendo el mes de este segundo bimestre. Bien, ustedes están siendo evaluados. Hoy día también vamos a tener al final de la clase una evaluación, así que estén atentos a la clase. Ya yo les voy a enviar la clase para que lo copien. Ya les envié la clase pasada. Bien, para que repasen, para que vayan bien. Bien, solamente les voy a pedir por favor que terminen de prender su cámara. A ver, yo sí, yo no sé por qué no prendes tu cámara. Voy a tener que sacarlos del aula a aquellos que no prenden la cámara. Bien, listo. Entonces, chicos, Angelina Tejada y Josia, ¿por qué no prenden su cámara, por favor? Listo. Entonces, vamos a ver una sexta operación. Muy bien, Angelina. Hola, ¿cómo estás? Muy bien. Vamos a ver una sexta operación. En este caso es esta operación. Miren, chicos, la adición y la sustracción son dos operaciones que son inversas una de la otra. La adición es la operación inversa de la sustracción y la sustracción es la operación inversa de la adición. Lo contrario. Igualito, la multiplicación es la operación inversa de la división y la división es la operación inversa de la multiplicación. También lo contrario. Igualito, acabamos de ver el día lunes la potenciación. Ya, la operación inversa de la potenciación es la radicación. Bien, entonces, vamos a ver una nueva operación que es la radicación. ¿Qué dice que es la radicación? Es la operación inversa a la potenciación. Bien, entonces, ya sabemos todos que la radicación es la operación inversa de la potenciación. Bien, ahora sí, vamos a ver. Chicos, vamos a ver lo siguiente. Ustedes, de repente, el año pasado ya han visto esta figurita. Esta figurita, ¿no? Esta figurita es un cuadrado, ¿no? Y toda figura, como el cuadrado, tiene su área. Bien, vamos a ver que acá es L. Vamos a ponerle L. L. Y todo esto, vamos a ponerle que mide 81, digamos que es un terreno, 81 metros cuadrados de ese terreno cuadrado. Bien, chicos, entonces, de lo que se trata acá es ver cuánto vale L. Bien, nosotros todos sabemos que el área, área de un cuadrado, ¿no? El área de un cuadrado es 81 metros cuadrados. Bien, ese es el área, ¿no? Ahí está el área. Pero el área, a ver, deben algunos recordar, si le han enseñado el año pasado, el área de un cuadrado es lado al cuadrado, ¿no? Ahora que hemos estudiado la potenciación, el área de un cuadrado es lado al cuadrado, ¿no es cierto? O decir lo mismo, lado por lado, ¿no es cierto? Lado por lado. ¿Se acuerdan que hemos hecho potenciación? Cuando yo digo L es lo mismo que poner L a la 1. Y entonces vamos a ver este lado al cuadrado, lo coloco L por L. L es como si pusiera el exponente 1 a 1. Bien, ¿qué número? Entonces la pregunta es, ¿qué número multiplicado dos veces me acabamos de ver potenciación? ¿Qué número multiplicado dos veces te da 81? Bien. 9 por 9, profesor. 9. Entonces, vamos a ver que L va a ser igual a 9. Bien, ¿no es cierto? Porque 9 por 9 es 81. Pero chicos, luego vamos a conocer entonces lo que yo he hecho en la nueva operación. Y la nueva operación me dice que si yo le saco raíz cuadrada de 81, eso de ahí va a ser 9. Bien, esta nueva operación es la que vamos a ver a continuación, ¿ya? Entonces, cuando yo quiero hallar el lado, allá la raíz de 81 es igual a 9. Bien, vamos a ver. Luego, luego, vamos a ver lo siguiente. Voy a colocar, bien, voy a colocar acá raíz, bien, raíz cúbica de 27. Ya, ya no raíz cuadrada, porque esto era, ojo chicos, cuando vean luego, les voy a explicar acá, es como si tuviera un 2. Por eso que yo decía, ¿qué número multiplicado, qué número multiplicado dos veces me da 81? 9. Bien, chicos. A ver, vamos a ver a qué es igual a raíz cúbica de 27. Lo que me están preguntando, chicos, cada vez que yo vea esto, este símbolo, me estaba hablando de raíz, de erradicación. Bien, cada vez que yo vea esto, me está hablando de erradicación. Entonces, ¿cómo van a leerlo ustedes? Raíz cúbica de 27. ¿Qué significa eso? Me está diciendo qué número, a ver, lo voy a poner acá, me está diciendo qué número, qué número multiplicado tres veces, para que puedan hallar la respuesta, ustedes tienen que preguntarse, ¿qué número multiplicado tres veces me da 27? A ver, ustedes piensen, ¿qué número multiplicado tres veces, porque hemos visto potencial, ¿no? ¿Qué número multiplicado tres veces me da 27? Y yo sé que tres por tres es igual a 27, porque entonces nosotros vamos a poner lo siguiente, la raíz cúbica de 27 va a ser igual a 3. ¿Por qué, profesor? Porque 3 por 3 por 3 es igual a 27. Entonces, ustedes se deben preguntar, ¿qué número multiplicado tres veces me da 27? Como acá, ¿qué número multiplicado dos veces me da 81? 9, 9 por 9 es 81. ¿Qué número multiplicado tres veces me da... ¿Qué número multiplicado tres veces me da 27? 3 por 3 por 3 es igual a 27, ¿no? ¿Qué número multiplicado tres veces me da 27? 3. Bien, ahora sí, vamos a reconocer los elementos, ¿ya? ¿Cuáles son los elementos? Bien, chicos, los elementos de la radicación son los que siguen. Este de acá se va a llamar, miren chicos, acuérdense, ¿ah? Porque hoy día tienen una prueba luego. Este de acá, este número 3, se le va a llamar índice, índice, así como su dedito, índice, ¿ya? Índice. Este de qué, este es el símbolo, este de acá es el símbolo, se le llama radical, pero eso lo dejamos, es el símbolo, ¿ya? Ya está el Leonardo ahí, entrando un poco tarde, le faltaría Marvin. Eh, eh, chicos, les hago una pregunta, ¿Marvin ha estado temprano en, en sus clases? Alguien que me responda, ¿lo ha visto a Marvin de Apuchura? No. No ha estado. No, profesor. Ya, listo, cierre el micrófono. Miren chicos, entonces como el dedito, ¿cómo se llama el que está acá? Índice. Acá el índice es 3, acá el índice cuando no se pone nada es 2, ¿ya? Cuando no se pone nada es 2, pero le voy a poner acá para que se vayan recordando. Cuando no se pone nada en este radical es 2. Ahora, este de acá, este de acá se va a llamar, chicos, acuérdense, radicando, radicando, o cantidad subradical, también se le conoce, pero más conocido como radicando, cantidad subradical. ¿Por qué se le llama subradical? Porque esto de acá es un radical, y sub significa que está debajo, pero más conocido como radicando, ¿ya? Radicación, ¿no? Es la operación. Radicando se llama lo que está acá dentro de este radical. Y finalmente, chicos, a ver, vamos a recordar un poco. En la potenciación, ¿cuáles eran los elementos, son los términos de la potenciación? Base, exponente, y exponente. Base, exponente, y el resultado, ¿cómo se llamaba? Potencia. Potencia. Ya, apague el micrófono, por favor, si no voy, me levanta la mano cuando quieran hablar. Bien, chicos, igualito, acá el producto, en este caso, el resto, perdón, ¿qué estoy hablando? El resultado, el resultado se va a llamar raíz. A ver, vayamos acá. Índice 2, radicando 81, raíz 9. Acá, índice 3, radicando 27, raíz 3. Entonces, son tres los elementos, ¿no? Índice, radicando y raíz. ¿Listo, chicos? Bien, bien. Ahora sí, vamos a ver cómo se lee, ¿ya? Cómo se lee. Ya sabemos que es la operación inversa. Ahí le he puesto un ejemplo de lo que es utilizar. Entonces, vamos a poner ejemplos. Ejemplos. A ver, si yo pongo así, raíz de 25, ¿cuánto será la raíz de 25? Chicos, cuando no hay nada... 5. ¿Qué número dije que estaba acá? 2. 2. El 2. 2. 2. Acá está el 2. ¿Qué número multiplicado 2 veces le da 25? 5. 5. ¿Por qué? Porque, como hemos puesto 5 por 5 es 25, ¿no? 5 por 5 es 25, ¿no? Esto sería la potenciación, ¿no? 5 al cuadrado 25. ¿Bien? A ver, otro. ¿Cuánto es la raíz de 49? ¿Qué número multiplicado 2 veces me da 49? 7. 7. ¿Por qué? Porque 7 por 7 es 49. A ver, otro. Raíz cúbica de 64. ¿Cuánto es? 4. A ver, raíz cúbica. ¿Qué número...? Ustedes se tienen que preguntar esto, chicos. ¿Qué número multiplicado 3 veces me da 64? 4. Ah, ya. Un número que multiplicado 3 veces seguida me da 64. 4, profesor. ¿Por qué? Porque 4 por 4 por 4, ¿cuánto me da? 64. Chicos, ¿vieron qué fácil es? A ver, vamos a ver uno más. ¿Cuánto sería la raíz cuarta de 16. Entonces, ustedes se van a preguntar, ¿qué número multiplicado 4 veces me da 16? ¿Qué número multiplicado 4 veces me da 16? 2. 2. 2. 2. 2. 2. ¿Por qué? A ver, apague el micrófono, chicos. Ni bien terminan de contestar me apagan el micrófono. Porque 2 por 2 por 2 por 2, que son 4 veces, ¿no? 4 veces es igual a 16. Vieron, chicos, la relación que hay entre la potenciación, porque 5 por 5 es 5 al cuadrado, ¿no? Ya sabemos que 5 por 5 es 5 al cuadrado. Ya sabemos que 7 por 7 es 7 al cuadrado. Ya sabemos que 4 por 4 por 4 es 4 al cubo. Y ya sabemos que 2 por 2 por 2 es 2 a la cuarta. Eso ya lo sabemos por la clase del día lunes. ¿Bien? Listo, chicos. Ya ven qué fácil es sacar la raíz. Es verdaderamente bien fácil, chicos, sacar la raíz. ¿Bien? Vamos a ver un ojo. ¡Ojo! ¡Ojo! Vamos a poner un ojo acá. ¡Ojo! ¡Ojito! 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 ¡Ojo! 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 Acérdense de esto, chicos. Atención, atención. Cuando ustedes tengan, por ejemplo, raíz de 9 por 16, ¿ya? ¡Miren! Miren, chicos. Raíz. ¿Qué número está acá, decimos? ¿Qué número está acá cuando no se pone nada? ¡Tas! El 2. A ver, cuando ustedes tengan esto, la raíz de una multiplicación esto va a ser no van a multiplicar, no multipliquen esto es lo mismo miren chicos, lo separo en dos voy a poner acá raíz de nueve por raíz de dieciséis y ahora le pregunto chicos ¿cuánto es la raíz de nueve? ¿qué número multiplicado dos veces me da nueve? tres tres, muy bien, pongo tres ¿y qué número multiplicado dos veces? porque ya sabemos que acá está el dos no se, no necesita ponerse ¿qué número multiplicado dos veces me da nueve? cuatro, cuatro, cuatro cuatro y finalmente tengo que todo esto me sale tres por cuatro doce, pero chicos a ver otro ¿cuánto se da la raíz cúbica cúbica de veintisiete por ocho a ver, hemos dicho que lo puedo separar en dos ¿no es cierto? a ver, voy a separar entonces este y este voy a poner raíz cúbica de veintisiete del primer multiplicando del multiplicando por la raíz cúbica del segundo multiplicando porque estamos raíz cúbica recuerden aquí es raíz cuadrada raíz cúbica de ocho pregunto ¿qué número multiplicado tres veces me da veintisiete? tres profesor nueve tres no, nueve no, tres tres porque tres por tres por tres es veintisiete entonces pongo acá tres por ¿qué número hemos multiplicado tres veces me da ocho? dos 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 claro porque dos por dos por dos es ocho profesor el resultado es seis esto me sale seis ¿vieron chicos qué fácil es? ¿vieron chicos qué fácil es? trabajar así también con multiplicaciones bien chicos les dejo un rato para que lo vean lo observen y que copien un rato para luego ir a resolver problemitas a ver, cópienlo que voy a poner un ojito más para profesor eso es no lo copiamos en cuaderno no yo lo voy a pasar luego el video pero si tienen tiempo de copiar hágalo porque luego viene la pruebita ¿no? bien listo entonces ya sabemos este es el índice radicando raíz cuando no está cuando no está ya sabemos que está el dos ya lo demás ya se pone ¿no? tres cuatro puede haber raíz cuatro ahora vamos a ver cómo se lee ¿ya? cómo se lee la raíz ¿ya chicos? vamos a ver cómo se lee la raíz vamos a poner acá cómo se lee las radicaciones bien entonces cuando ustedes vean esto lo voy a borrar cuando ustedes vean raíz esto significa que ustedes ya saben que acá está el dos y esto se lee raíz cuadrada ¿ya? cuando no está nada porque está el dos ya se sabe que está el dos ¿no? yo lo pongo pero solamente para que no se olviden cuando no hay nada como acá se llama raíz cuadrada ¿ya? raíz cuadrada acuérdense cuando está el tres cuando está el tres como índice ya sabemos que esto se llama índice se llama raíz cúbica ¿ya? cuando está el tres como acá o como acá se llama raíz cúbica ¿listos chicos? ya estamos viendo como se llama cuando está el dos se llama raíz cuadrada cuando está el tres raíz cúbica cuando está el cuatro vamos a hacer hasta el cinco nomás ¿ya? lo demás es solamente colocar cuando está el cuatro cuando está el cinco a ver hay alguien esperando ahí han salido ¿por qué se ha salido Pedro Zagasti? ya listo cuando está el cuatro se va a llamar raíz cuarta raíz cuarta listo chicos y cuando está el cinco se va a llamar raíz quinta y el seis será raíz sexta raíz séptima y así sucesiva mente ¿listo chicos? entonces lo que vamos a trabajar nosotros son estos raíz cuadrada cuando no va a estar ¿ah chicos? ojo vuelvo a repetir no va a estar nada cuando no hay nada significa que está el dos ¿ya? y en los otros si van a estar colocados los números si van a estar colocados los números tres cuatro cinco ¿ya? si van a estar colocados los números ¿listo chicos? bien vamos a ir al libro de actividades ¿ya? vamos a ir al libro de actividades a la página 96 a ver rápidamente creo que ya algunos lo pueden hacer rápidamente página 96 página 96 del libro de actividades chicos mientras que van algunos terminando de copiar yo les voy a decir que vamos a entrar luego a Socrative ya como ya saben ustedes Socrative punto com luego ahorita no ahorita no sino que le estoy poniendo haciéndole recordar luego van a entrar a estudiante no perdón van a entrar a inicio van a hacer clic en inicio luego van a dar clic en estudiante profesor ¿qué página es? profesor página 96 96 página 96 profesor ya hice la primera ah ya ahorita vamos ahorita vamos luego van a dar inicio estudiante y van a colocar acá eh inicio estudiante y ahí van a colocar la clave ¿no? Suárez Suárez 2020 todo seguido Suárez 2020 y ahí me van a esperar para cuando se inicie y pongan su nombre por favor todos ponen nombre y apellido listo chicos a ver nos vamos a la solución de la número 1 me están pidiendo la raíz ¿qué? ¿qué raíz me están pidiendo en la número 1? cuadrada cúbica cuarta quinta ¿qué me están pidiendo? ¿qué me están pidiendo en la primera chicos? raíz cuadrada porque no hay nada raíz cuadrada raíz cuadrada ¿cuál es la raíz cuadrada de 81? nueve nueve claro el número multiplicado nueve ¿cuál es la raíz cuadrada de 12 12 12 12 12 12 por 12 es 144 144 ¿cuál es la raíz cuadrada de 64? 4 4 4 8 4 8 8 8 8 8 8 porque 8 por 8 es 64 a ver ¿cuál es la raíz cuadrada de 225? ah 25 no no ¿qué número multiplicado dos veces le da 225 es 15 porque 15 por 15 es 225 ahí está ¿ya? 225 chicos no les he preguntado hasta ahorita nada de la tabla pero ya luego vamos a tener oportunidad de preguntarle la tabla ustedes niños el año pasado cuando yo he estado con mis tutoriales de ahora que están en quinto hemos trabajado bastante la tabla vamos a ver cómo hacemos con ustedes ¿ya? porque estudiante de cuarto grado debe conocerse la tabla hasta el 12 por lo menos hasta el 10 ya hasta el 10 ¿listo chicos? profesor la siguiente es 17 ¿cuál es la raíz cuadrada de 19 19 17 17 apague el micrófono mejor voy a preguntar ya vamos a ir allá pero dice indica la suma de los resultados obtenidos ya esos resultados los tengo que sumar vamos a ver cuánto sale 12 20 22 31 lleva 3 61 es el resultado ¿ya chicos? porque me están pidiendo allá la suma de los resultados ¿cómo se llama el resultado en una radicación? radicando no el resultado ¿cómo se llama? la raíz raíz la raíz radicando en lo que está acá adentro este se llama índice el 2 es el índice radicando y la raíz listo vayamos a la pregunta número 2 ¿cuál es la raíz cúbica de 343? a ver vamos a la pregunta número 2 raíz cúbica de 343 porque me están pidiendo raíz cúbica ahí ¿no es cierto? número de el radical no está acá ¿no? ahí al costado aparece 343 ¿cuál es la raíz cúbica de 343? que el número multiplicado tres veces me da 343 a ver ¿por qué Leonardo Yopla y Angelina Tejada y Luciana Campaña están con la cámara apagada? chicos ya les he dicho que yo voy a retirar a los niños que están con la cámara apagada a ver ¿qué es el problema? Jesús ya listo chicos ¿qué número multiplicado tres veces me da 343? no sabemos profesor ¿no sabe? a ver le voy a decir el 5 no es porque 5 por 5 25 por 5 125 todavía está lejos acá hay 5 el 6 tampoco es porque 6 por 6 36 por 6 216 a ver vamos a ver con el 7 7 por 7 49 y por el otro 7 porque son 3 7 raíz cúbica 63 lleva 6 343 lo ubiqué ¿vieron chicos? que fácil es entonces la raíz cúbica de 343 es 7 ¿listo? este es 8 ahora ¿cuánto es la raíz cúbica de 125? ya lo dije 5 15 15 5 no 15 5 raíz cúbica 5 ¿qué número multiplicado que le dé si me da 125? 5 5 por 5 25 y por 5 125 la raíz cúbica de 512 8 de 512 8 muy bien la raíz cúbica de 729 ¿qué número multiplicado 3 veces me da 729 ¿alguien sabe? 11 9 muy bien 9 9 9 9 9 por 9 9 por 9 es 81 si saben la tabla del 9 9 por 9 es 81 y por 9 más sería 9 por 1 9 9 por 8 72 729 ahí está porque estamos en raíz cúbica recuerden 3 números se tiene que multiplicar 3 veces ese número para que dé 729 la raíz cúbica de 216 ya lo dijo profesor 6 ya lo dije ¿cuánto era? 6 6 6 muy bien listo chicos bien vamos a la pregunta número 3 que es un cuadrado ¿no? que recuerden que hemos hecho también un ejemplo de un cuadrado sí profesor el área de un terreno cuadrado es de 900 metros al cuadrado ya el área es 900 todo esto todo esto vale 900 metros cuadrados la pregunta es ¿cuál es el valor del lado? entonces quiere decir que el área es 900 y yo sé que el área es lado al cuadrado ¿qué número multiplicado? y hemos dicho también entonces que acá lo que se tiene que sacar que el lado es igual a la raíz de 900 ¿qué número multiplicado dos veces? porque acá es 2 me da 900 chicos ¿qué número multiplicado dos veces me da 900? ¡450! atención ojito cuando ustedes tengan dos ceros ya pueden colocar un ceros y se olvidan de esto debe ser y luego ¿cuánto es la raíz de 9? 30 por 30 ya por eso les digo pero cuando ustedes tengan números así con ceros esos dos ceros le ponen un cero en el resultado en la raíz y luego sacan la raíz del número que queda raíz de 9 3 3 30 listo chicos listo bien continuemos continuemos a ver pregunta número 4 ¿qué hora marca el reloj? las 11 y las 11 no el más pequeño es el horario y el más grande es el minutero las 4 no las 4 y 55 3 y 55 3 y 55 no es recuerden que todavía no ha llegado todavía no ha llegado a las 4 está en las 3 3 y para las 4 55 3 y 55 claro 3 y 55 la respuesta es en las 4 3 2.55 ya porque está ubicado en el 11 y si ustedes cuentan de 5 en 5 van a llegar a 55 bien vayamos nivel 1 vayan marcando va a ver todos raíz de 169 estamos en la otra página ya en la página 97 ¿cuánto es la raíz de 169? raíz cuadrada 169 13 13 ya todo marca 13 ¿cuál es la raíz quinta? miren chicos acá sí tengan cuidado no hemos visto todavía raíz quinta a ver le están preguntando por la raíz quinta le pongo 5 de 243 de 243 ¿qué quiere decir? me tienen que decir que el número multiplicado 5 veces me da 243 ¿qué número es? que multiplicado 5 veces es 243 bien chicos le voy a decir que la respuesta es 3 porque 3 por 3 por 3 por 3 5 veces ahí está 1,2,3,4,5 me da 243 por el tanto la respuesta la respuesta es 3 ¿ya chicos? entonces así se lee ¿qué número multiplicado 5 veces me da 243? yo tengo que ver qué número multiplicado 5 veces me da 243 dime Josia Josia ¿puedes apagar tu micrófono igual que puedes apagar tu micrófono listo a ver ¿cuál es la raíz cuarta de 81? 3 3 3 3 muy bien 3 por 3 9 9 por 9 81 es igual a 3 listo porque 3 por 3 ¿y cuál es la raíz cuadrada de 196 más la raíz cuadrada de 99 raíz cuadrada de de 196 más miren chicos más acá es una suma más la raíz de 49 ya primero hallamos esto ¿qué número multiplicado 2 veces me da 196? eso ya lo hemos visto creo ¿cuánto era? a ver ¿qué número multiplicado 2 veces me da 196? 16 ya 16 por 16 da 100 ah no 16 por 16 es a ver a ver 6 por 6 96 no 256 es a ver 196 raíz de 196 a ver ¿cuál es la raíz de 196? vamos a ver a ver 15 226 es 14 a ver multipliquen 14 por 14 4 por 4 16 lleva 1 56 14 me sale 196 entonces la raíz de 196 es 14 ya pongo 14 196 más la raíz de 49 ya lo hemos visto ¿cuánto es? 10 7 ¿cuánto me sale todo? 14 más 7 21 21 listos chicos lo demás lo terminan vamos a ir a la prueba profesor en las respuestas no hay 21 ah no me está diciendo por ¿no? me está diciendo por perdón me está diciendo por por 14 por 7 no me está diciendo más 98 ¿cuánto sale? 98 98 98 es la respuesta ya todos vayan a Socrative chicos pongan Socrative inicio estudiante todos y una vez ¿qué profe? yo había casi otro profe todos vayan a Socrative pongan inicio estudiante ya pongan estudiante y luego voy a empezar la prueba ¿ya todos listos? ¿todos listos chicos? sí espere profesor yo estoy entrando ya entren entren para iniciar la prueba espere profesor ya listo pongan Socrative inicio estudiante Suárez 2020 ya vamos a empezar chicos 1 2 3 vamos a empezar entonces la prueba empezó pongan su nombre y apellido pongan su nombre y apellido chicos tranquilos nomás son cuatro preguntas fáciles que hemos hecho de lo que hemos hecho así que tranquilos muy bien ya está Kiara Casareto Josías Devoto Nicole Castillo Isabel Chapa Pedro Sagástegui ya están muy bien Nicole Castillo tranquilos no se equivoquen tranquilos ya está Luciana Campaña Miguel Sega muy bien Abigail González Alejandro Cárdenas muy bien vamos vamos chicos falta ingresar todavía algunos profesor me parece procesando como como dices hijo me aparece procesando que ah está procesando ya espérate un rato entonces aquel que no puede ingresar vuelva de nuevo a la página y vuelva a hacer los mismos pasos a ver faltan varios todavía que pasa con los demás este profesor tengo una pequeña pregunta acá dice indicar si es verdadero o falso que el índice de raíz cuadrada se da raíz cuadrada de qué ahí está la figurita al costado no se ve ¿cómo que no se ve? ¿en qué preguntes? en la pregunta 2 a ver un ratito ahorita voy a ver ya a ver un ratito la pregunta 2 a ver un ratito un ratito la pregunta a ver perdón a ver un ratito pero de qué número tenemos que calcular la raíz pregunta 2 dice a ver un ratito ya ajá a ver este fue un error no en la pregunta 2 ahí dice bien claro la raíz cuadrada ah ya la pregunta es la raíz cuadrada de 4 es el 2 a ver la pregunta número 2 es la raíz cuadrada de 4 es el 2 no en la 3 en la 3 ahí está al costado al costado está la expresión raíz cuadrada de 64 ¿qué número multiplicado 3 veces me da 64 ah ya ahí hay un error a ver lo voy a corregir ahorita chicos lo voy a corregir lo voy a corregir ya a ver lo voy a corregir ya ahora sí ahora sí la raíz cúbica de 64 ¿cuánto es? ya pueden responder ahora sí la 3 la 4 profesor no me ponen nada y ahora sí respondan chicos las números en la número 2 a ver lo voy a poner la raíz cuadrada de 4 es el 2 a ver de 4 es el 2 pongan verdadero o falso profesor Socrates no carga a ver vuelve a ingresar hijo a ver chicos ya está la pregunta como deben estar ya ya está ahí las preguntas la primera pregunta es ¿cuáles son los términos o elementos de la radicación? la segunda pregunta es indicar verdadero o falso el índice de la raíz cuadrada de 4 es el 2 me está preguntando el índice el índice ya saben qué cosa es el índice ya calcular la siguiente expresión pero no pone la 3 la raíz cúbica de 64 y la última hallar la raíz de la siguiente radicación ahí está raíz de 25 por 16 listo chicos ahora sí profesor la 3 no la pone la 3 ya está hijo a ver voy a ver la 3 porque yo ya había terminado y no me pone el profesor yo ya entré la versión asoctativa ya me cargó ya profesor no me deja entrar el asoctativa no sé profesor a ver a ver la pregunta 3 a ver la pregunta 3 no se va a considerar chicos porque en verdad ya solamente voy a considerar la 1 la 2 y la 4 ya la pregunta 3 no se va a considerar porque yo hice todo hasta la 3 solamente respondan la 1 la 2 y la 4 chicos solamente respondan la 1 la 2 y la 4 yo respondí la 3 profesor ya pero el problema es que ha estado mal solamente respondan la 1 la 2 y la 4 profesor yo respondí todo y ya terminé pero la 3 lo hice mal profesor mi hermana Angelique tiene problemas ¿quién tiene problemas? es que Angelique mi hermana no puede ingresar no puede ingresar a Socrates yo ya terminé a ver que vuelva a entrar le voy a dar tiempo que vuelva a entrar solamente voy a considerar la pregunta 1 2 y 4 chicos la 3 ya no la voy a considerar ya la 1 2 y 4 profesor la 3 no la voy a considerar ¿verdad? no la 1 2 y 4 no más ya terminé con la 4 lo que falta y el que respondió la 3 ¿no le va a considerar igual? no pueden responderlo pero solamente voy a considerar la 1 la 2 y la 4 pueden responderlo chicos pero solamente voy a considerar la 1 12 y 4 bien Adigay González 100% Alejandro Cándor Cárdenas 100% ¿qué hará Casareto? 100% Josías Devoto 100% Leonardo Yopla bueno Leonardo Yopla si hay que tener una retroalimentación Luciana Campaña 100% Miguel Sega 100% falta responder todavía Miguel Misael Misael Chapa Nicole Castillo Pedro Sagastegui Pedro Sagastegui ¿por qué he respondido dos veces hijo? ya Pedro Sagastegui 100% falta solamente Misael Chapa y Nicole Castillo Camila Quiroz que recién ha entrado y Angelina Tejada falta responder la última pregunta muy bien H. Fajardo 100% creo que han entendido bien la clase hoy día muy bien los felicito y falta responder Angelina Tejada ya muy bien 100% Nicole Castillo bien Misael Chapa Angelina Tejada terminen y Camila Quiroz que recién ha entrado por favor tenemos un minuto terminen terminen Misael Chapa y Angelina Tejada terminen hijos a ver Misael Chapa termina la última pregunta igual Angelina Tejada profesor en la dos no hay ninguna figura sí sí está la figura al lado derecho es raíz de a ver ¿alguien le puede indicar cuál es la raíz de la última pregunta? a ver ¿alguno de los estudiantes que le diga cuál es la raíz de la última pregunta? ¿raíz de cuánto es la pregunta? a raíz de a ver alguien que no aquí dice indicar si es verdadero o falso que el índice de la raíz cuadrada es el 2 pero no me parece ninguna figura solo me parece ah no no ahí no hay ninguna figura en la 3 en la 3 ha dicho que no responda pero si quiere responder ahí solamente dice si la raíz cuadrada ya bien bien aprobó también Isabel Chapa hizo bien la última apúrate Camila apúrate Camila que solamente faltas tú ya voy a terminar profesor mi hermana apúrate Camilita poneme la 4 de frente Camila la 4 para que no te demores la 4 porque la 3 no la estoy haciendo valer la 4 profesor profesor no puede entrar a Socrates ya eso ya luego lo vamos a arreglar ya tengo que terminar la clase Camila responde la 4 para terminar Camilita la 4 Camilita la 4 ya para cerrar Camila la 4 muy bien los felicito todos han aprobado con el 100% salvo ahí uno que otro pero son dos alumnos que no han podido aprobar bueno no se han aprobado pero si no que no han sacado 100% termina Camilita ya voy a terminar ya voy a cerrar la última pregunta profesor buenos días soy la mamá de Angelí no puede ingresar la máquina está muy lenta y hasta ahora estamos tratando ya dos veces en cambio la máquina no puede de la cámara de su hermana acá puede hacerlo no pero ya yo lo voy a considerar como que lo en todo caso que me diga cuáles son las respuestas nomás porque me lo mande por el whatsapp ya por el whatsapp ya está bien ya está bien ya está bien ya profesor ya Camilita termina hija ya estoy sobre la hora Camila te falta responder la última Camilita termina hija no puedo cerrar profesor Camila estás ya voy a cerrar Camila dice que Camila que ya terminó pero no aparece la última respuesta la 4 no ha respondido la número 4 no ha respondido la número 4 a ver ya voy a cerrar no ha respondido la número 4 Camila responde la número 4 hija ya voy a cerrar no sé qué habrá pasado listo bien chicos nos ve ahora sí nos vemos chicos hasta mañana lo felicito porque la mayoría ha sacado el 100% las preguntas las mandan por su whatsapp ¿no? ya sí mañana tenemos un RM ya mañana me esperan con su libro de RM nos vemos lávense la manito chicos todos hasta ahora chau profesor los queremos mucho